Muy buenos días a todos, bienvenidos aquí un día más a Mr. Ray Team. Tengo que hacer una corrección en fe de ratas de mi anterior vídeo. Y es que Derek, que es el responsable del artículo en el que nos hemos basado para dar los datos de beneficios de Xbox, ha reconocido que en sede judicial Xbox dijo que Playstation tenía más que el doble de beneficios que Xbox. Por ende, el gráfico que ha estado, digamos, recorriendo las redes sería incorrecto. Aquí tenemos, como Derek dice, sí, por testimonios, el beneficio neto y absoluto de Sony es cerca del que hace, del doble, el que hace Microsoft. ¿De acuerdo? Algo que directamente, pues, dejaría sin validez el gráfico que hemos visto. Eso sí, esto no quita que Xbox tenga beneficios y que como compañía sea rentable. Nada más. Dice, sí, por testimonio, Sony, margen grueso y absoluto de beneficio, es cercano al 2% del que hace Microsoft. Algo que, bueno, se ha visto reflejado posteriormente en su artículo, el cual ha actualizado, como podéis ver en pantalla. Y ha eliminado el gráfico que vimos ayer. Algo que, bueno, pues, que tiene que hacer cualquier creador de contenido que se precie a la hora de dar una lección de honradez y de transparencia en su contenido. Es importante saber que, entonces, los datos que yo di ayer en el vídeo serían incorrectos cuando hablamos de beneficios. De beneficios. Cuando hablamos de si es Xbox rentable o no tiene beneficios, sabemos que tiene beneficios. No sabemos cuánto, menos que Playstation, pero de ahí a que sea rentable, implica que sí, sí es rentable, ¿vale? Que era, al final, un poco el mensaje que quería dar yo en dicho vídeo. Poco más que decir, poco más que decir aquí sin tener que dar vueltas y vueltas al vídeo. Solamente decir que el sede judicial Xbox dijo eso, por lo tanto, tiene, al principio, más validez que el gráfico hecho por Derek Screenland. Todo está en la documentación, os lo voy a dejar en el cuadro de descripción del vídeo. Y, por ende, hay que asumir las cosas que son. Muchas gracias, amigos, por haberme seguido hasta aquí. Reitero, vuelvo a disculparme por la información que di malamente ayer. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!